Hoy en Deportivo 14, nos acompaña en el estudio el clavadista olímpico y campeón panamericano juvenil, Osmar Olvera. Además, te platicamos sobre el final de los Juegos Panamericanos Junior Caliballe sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y también hablaremos sobre el partido de la Liga Mayor de la UNEFA entre Puma CEU y Tectoluca. Esto es Deportivo 14. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Deportivo 14. Soy Rodrigo Rojas y es un gusto que nos acompañen. Como cada semana les traemos lo más destacado dentro del mundo deportivo. Pero antes de iniciar, saludo con mucho gusto a mi compañera Vero Sosa. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola Ro, muy contenta de acompañarte a ti. Al igual que a la gente en sus casas, ya estamos listos para media hora de deportes. Y antes de iniciar, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Canal 14 MX. Y si les parece, arranquemos con esto que es la Editorial de la Semana. El club de fútbol Atlas y sus aficionados están de fiesta por lograr una clasificación histórica a la final del fútbol mexicano, 22 años después de la última que disputaron y 70 años después de la única que han ganado. Los rojinegros sellaron su pase gracias a la posición en la tabla, al empatar en las semifinales con Pumas 1 a 1 en el marcador global, en un partido que estuvo lleno de polémica y que tuvo a los felinos con vida hasta la última jugada. El único campeonato de liga que ostenta el cuadro tapatío en la primera división del fútbol mexicano se suscitó en 1951, cuando derrotaron a su máximo rival, las Chivas del Guadalajara. En ese entonces, la Segunda Guerra Mundial tenía seis años de haber terminado. El maracanazo de Uruguay a Brasil en una Copa del Mundo estaba reciente. La televisión a color hacía su aparición oficial en los Estados Unidos y el fútbol mexicano no tenía ni una década de su profesionalización. En el campeonato del 51, los torneos en México eran largos, es decir, se jugaban como en Europa, de agosto a la primavera del siguiente año, y el equipo que hacía más puntos era el campeón. Atlas llegó a la última jornada contra Chivas en un partido que se celebró en el extinto Parque Oblatos, sede de los equipos tapatíos. El costarricense Edwin Cubero se convirtió en el héroe al convertir un penal que le entregaría a los zorros su único campeonato de liga, tras un torneo en el que terminaron con 30 puntos, uno más que el Atlante, con 12 victorias, 6 empates y 4 derrotas. Después de aquel campeonato, tendrían un par de oportunidades más en el camino para ser el mejor equipo del país. Primero en 1966, cuando llegaron a la última jornada con 40 puntos igual que el América y perdieron contra el Atlante. Y la segunda vez, 33 años después contra Toluca, ya con torneos cortos, en una serie que terminó igualada a 5 goles y se les escapó en la muerte súbita de los penales. En ese entonces, la golpe era el entrenador y contaban con futbolistas como Rafael Márquez, Daniel Osorno y Juan Pablo Rodríguez. Este año, el equipo de la Academia se encuentra con una nueva oportunidad de entregarle a su afición el campeonato. Una afición que lleva de nombre la fiel por soportar tanto tiempo de fracasos y seguir ilusionándose con una copa que diferentes generaciones no han podido celebrar. Los rojinegros de Diego Coca, Julio Furch, Quiñones, Aldo Rocha y Camilo Vargas quieren hacer historia y terminar así con la sequía de 70 años. El pasado domingo se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior que se disputó en Cali Valle, en Colombia. A pesar de que el equipo mexicano estuvo semana y media en los primeros tres lugares del medallero, tras la repartición de las últimas preceas, la delegación de nuestro país finalizó en el cuarto puesto de la tabla general, solo un oro por debajo de Estados Unidos que ocupó la tercera plaza. Brasil y Colombia se quedaron con el primer y segundo sitio respectivamente. El equipo mexicano participó en las 39 disciplinas que formaron parte del programa de los Juegos Continentales con límite de 23 años y consiguió sumar al menos una medalla en 34 deportes, coronándose como el equipo con más medallas con un total de 172. La natación fue el deporte que le dio más preceas a nuestro país con un total de 14, cinco de ellas de oro, seguida por el atletismo con 13 y el canotaje y la lucha con 12, mientras que el tiro con arco fue donde México tuvo la mayor cantidad de metales dorados, ya que seis de las ocho medallas alcanzadas fueron de primer lugar. Las mujeres de la delegación mexicana son quienes sumaron el mayor número de preceas con un total de 87 por 71 conseguidas por los hombres, mientras que 14 más fueron logradas por los equipos mixtos. La ciclista Yareli Acevedo y los nadadores Diego Camacho, Atena Meneses y Andrea Sansores fueron los máximos medallistas mexicanos con cinco preceas cada uno. Yareli y Diego sumaron dos oros y tres platas, mientras que Atena y Andrea consiguieron un oro y cuatro platas. Todas las medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior, con excepción de los deportes por marca como la natación y el atletismo, otorgaron pases directos para el país o nominales para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, uno de los principales eventos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de París 2024. Brasil demostró el crecimiento que ha tenido su deporte desde 2007 que fueron sede de los Panamericanos, y se quedó con el primer puesto del medallero con 59 preceas de oro, mientras que el país anfitrión Colombia sumó 48 medallas doradas para ocupar el segundo puesto. Estados Unidos finalizó con 47 oros, mientras que México cerró con 46. Cuba completó los cinco primeros lugares con 29 oros totales. La sede de la segunda edición de los Juegos Panamericanos Juveniles que se llevarán a cabo en 2025 aún no está definida, aunque León Guanajuato y Monterrey Nuevo León figuran como posibles candidatas para recibir la justa juvenil continental. Así concluyó la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior, que al parecer para 2025 podrían desarrollarse en nuestro país. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa y volvemos con más, aquí a Deportivo 14. Estamos de regreso en Deportivo 14 y les platico que el pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el deporte es un gran aliado para el desarrollo tanto físico como mental. Vamos a ver este trabajo. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de promover sus derechos y velar por su bienestar. El deporte adaptado le ayuda a miles de personas a mejorar su vida en temas sociales, físicos y psicológicos, en donde su práctica se vuelve un gran motor. Tal es el caso de la mexiquense Carla Manuel, paratleta que a los 3 años le diagnosticaron el síndrome de Mary Tuth, trastorno neurológico degenerativo que provocó que utilizara silla de ruedas desde los 12 años. Carla se adentró en diferentes disciplinas como parte de su rehabilitación, hasta que se encontró con el Bokia, deporte que consiste en lanzar bolas y acercarlas a un objetivo. Con mi discapacidad no hay otra cosa que me pueda ayudar que no sea el ejercicio. O sea, la terapia física es lo único que me mantiene pues bien, estable. Y entonces ahí fue donde yo decidí que pues era algo que me iba a cambiar, que era algo que yo quería formar parte de mi vida del resto. Pero además creo que, como bien lo mencionas, es un deporte de mucha concentración, de mucho, es un deporte muy mental a pesar de todo. Y eso, por ejemplo, me ayudó en ser más segura de mí misma, en creer más en mis aptitudes, en mis habilidades, y en ser como más esta persona que no le importa mucho lo que digan los demás, que realmente hace las cosas porque quiere, porque le gusta. Me gustó también encontrar gente que ha vivido como caminos similares al mío y que pueden entenderme, ¿no? Como mujer, como persona con discapacidad, como deportista. Y es bien padre encontrar como esta parte en la que puedas congenear con alguien más. Otra historia es la de Katia Valdés, arquera de deporte adaptado que le amputaron la pierna izquierda a los seis años tras un padecimiento congénito. La originaria de Tlaxcala ha encontrado en el deporte una forma de vida. Me he sentido frustrada, me he enseñado a manejar la frustración, por ejemplo, me ha ayudado a ser más tolerante. Creo que el deporte en general tiene muchas virtudes, muchísimas virtudes, pero principalmente esas. Me ha ayudado a conocerme más como personal, me ha ayudado a aceptarme más como personal, me ha ayudado a sentirme que formo parte de algo, de un grupo principalmente, ¿no? Ahora admiro enormemente a mis compañeros en la discapacidad, los entiendo mucho más. Karla tiene múltiples medallas en Paralimpiada Nacional, ha representado a México en los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019, entre otros eventos internacionales. Katia acaba de lograr la clasificación al mundial que se celebrará en Dubái el próximo año, en un clasificatorio en el que tuvo que ir sin sus entrenadores por cuestiones económicas. Ambas han encontrado en el deporte un espacio seguro para mantenerse bien físicamente y disfrutar de la vida sin ninguna limitante. Tras una dolorosa derrota en casa ante auténticos tigres, Puma CEU regresó al Olímpico Universitario para medirse al conjunto del Tecto Luca. Marcos García nos cuenta los detalles. Puma CEU regresó a la senda del triunfo al vencer el sábado en el Estadio Olímpico Universitario a Borregos Toluca. El conjunto azul y oro mostró de nueva cuenta su explosividad a la ofensiva y en esta ocasión se mantuvo constante a lo largo del partido. Leonardo Garza Peña abrió el marcador con un acarero de 20 yardas por el costado derecho. En la siguiente serie ofensiva, Garza Peña encontró a Juan Carlos Ibarra en la zona de anotación para ampliar el marcador 14 por 0. La reacción de Borregos Toluca llegó en el segundo cuarto cuando Miguel Patiño se conectó con Mario Castán en un pase de 39 yardas para dejar a su equipo en la yarda 2. Posteriormente, Patiño, con un acarero de dos yardas, puso los primeros puntos para su equipo. Para el segundo cuarto, Puma se uno bajo el ritmo. Con un gol de campo de 47 yardas de Ronaldo Zúñiga, se fue arriba en la pizarra 17-7. En ese mismo cuarto, Garza Peña y compañía montaron una serie ofensiva de 71 yardas que culminó con un pase a Alexis Sandoval para llegar a 24 puntos. Cuando estaba por terminar la primera mitad, Borregos acercó en el marcador con un gol de campo de 32 yardas. Para la segunda mitad, Iñaki Solís hizo la jugada grande a la defensiva para Borregos al interceptarle un pase a Garza Peña. Poco duró la reacción de Borregos ya que en la siguiente jugada, Adrián Cuadra le interceptó a Patiño para devolverle la posesión al conjunto del Pedregal. Ya con Raúl Reyes como coreback titular, Puma se sumó 6 puntos más gracias a la habilidad de Luis Medrano para dejar el marcador 34-10. Antes de que terminar el tercer cuarto, Borregos Toluca se acercó de nueva cuenta al sumar 6 puntos más por conducto de Luis Villegas. Para el último periodo, apareció de nueva cuenta Ronaldo Zúñiga para hacer bueno un gol de campo de 43 yardas que dejó el marcador 37-16. Finalmente, los pupilos del coach Gustavo Tellas sumaron 6 puntos más con un pase a Mario Castán de 13 yardas para dejar el marcador 37-23. Leonardo Garza Peña, coreback de Puma CEU, aseguró que el equipo cada vez juega mejor. Ha habido muchas cosas positivas, pero al igual ha habido errores que nosotros mismos cometemos que nos definen si ganamos o perdemos un partido. Entonces, siento que lo hemos hecho bien, vamos para arriba y cada vez mejor. De esta manera, Puma CEU terminó con una racha de 6 derrotas consecutivas ante Borregos Toluca. Vamos a hacer una nueva pausa y les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag Deportivo 14. No se vayan porque al regresar nos acompaña el clavadista olímpico y campeón panamericano juvenil Osmar Olvera. Estamos de regreso en Deportivo 14 y está con nosotros el clavadista olímpico Osmar Olvera, a quien saludamos con mucho gusto. Osmar, vienes regresando de esta nueva experiencia con los Panamericanos Junior Caliballe, con dos medallas. Muchas gracias por recibir esta... por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás y cómo te fue en esta última experiencia? Muy bien, estoy muy bien y muy contento ya de regreso en la casa ya para descansar y muy contento con el resultado después de Juegos y estos Panamericanos y lograr las medallas. Creo que era el objetivo y se logró. Osmar, bienvenido. Muchas felicidades por estas medallas y platícanos un poquito cómo es que se vivió este último semestre del año muy movido con Juegos Olímpicos, ya lo decían, y cómo fueron diferentes los Juegos Olímpicos de Tokio a los Juegos Olímpicos a los Juegos Panamericanos donde al final sigue siendo continente americano y sigue teniendo ese saborcito de lo latino. Sí, sí, sí. Fue muy diferente en todos los aspectos desde que ya en estos Panamericanos Juveniles ya hubo público en Juegos Olímpicos. como todos sabemos fue a puertas cerradas todos y lo viví diferente ya que en Juegos no iba como el favorito, iba como ahora sí que la nueva promesa, el pequeño, el saber qué trae, por decirlo de alguna manera. y en estos Panamericanos después de ir a Juegos Olímpicos era como el favorito, como el... todos esperaban que ganara la medalla y era una presión, pues no tanto... no lo digo tanto como presión, era más como motivación en el que toda la gente esperaba que me fuera bien, que diera el resultado. Era una motivación más para llegar y ahora sí que darle al público mexicano esa satisfacción de escuchar el libro nacional en Colombia. Y cumpliste con las expectativas porque ya lo decíamos, medalla de oro, medalla de plata y como lo platicaba a ver ahorita te ha tocado pues Juegos Olímpicos estos Panamericanos en fracción de meses y has cumplido con dos facetas muy distintas como también lo decías ahorita. En Tokio pues ser ese atleta de la delegación mexicana más joven porque lo hiciste a los 17 años y ahora en los Panamericanos Junior pues después después de una experiencia en Juegos Olímpicos pues eras justamente como uno de los favoritos para llevarse las medallas. ¿Qué papel te gusta más dentro de estos dos? ¿En dónde crees que te sentiste más libre o con menos presión entre estas dos facetas que son muy diferentes? Sí, las dos son muy diferentes, es una presión como diferente en Juegos Olímpicos no sé, fue una presión que nunca había conocido, que nunca había sentido esa sensación como de que todo el mundo me estuviera viendo, era a nivel internacional y aquí era igual, o sea, igual una presión pero de que pues todos esperaban el resultado en Juegos Olímpicos era la presión de demostrar que aunque era el más pequeño también tenía pues ahora sí que todos mis clavados bien, el grado de dificultad que necesitaba para dar un buen resultado y no sé, lo viví de maneras diferentes pero lo disfruté las dos de, creo que disfruté cada experiencia a su manera y al máximo. Osmar, platícanos cómo es que llegas a los clavados. Uy, muy buena pregunta y llego gracias a un tío que él estaba en el cenar entrenando a Gustavo de Paralímpicos, el nadador. Gustavo Sánchez. Estaba entrenando a Gustavo y él estaba en el cenar y yo pues desde muy chiquito aprendí a nadar gracias a mis abuelos que tenían una alberca en su casa entonces desde los dos años tanto mi hermana como yo aprendimos a nadar a temprana edad y desde que empecé a nadar solito a cada lugar que íbamos con mi familia ya sea a la playa a la alberca a un hotel siempre y si había alberca buscaba de dónde aventarme buscaba siempre llegaba y a ver de dónde me puedo buscaba de dónde si no ponía una silla si no le decía ya sea a mi tío o mi papá o mi abuelo que me subieran a sus hombros y me aventaran entonces mi tío les dice a mis papás que me llevaran a clavados ya que en ese tiempo me estaban buscando deporte y yo hice karate judo fútbol básquetbol hice infinidad de deportes y ninguno me atrapaba tanto hasta que llego a la alberca en el cenar y veo pues veo la plataforma de 10 metros veo los trampolines creo que desde que llegué y vi la alberca creo que me enamoré de hecho hasta el primer día me acuerdo que me pusieron el cinturón en el catre y me empezaron a dar vueltas así de chiquito y entonces yo pues me enamoré y así fue como llegué a los clavos a los cuatro años los cuatro oye Osmar eres justo parte de esta nueva generación de clavadistas se están empezando a retirar varias vacas sagradas por así decirlo ¿no? Paula Espinosa ahora el caso de Rommel Pacheco y tú vienes empujando fuertemente con una nueva camada de talentosos clavadistas que es uno de los deportes que más medallas entregan en nuestro país ¿cómo te sientes con esto y qué le has aprendido a toda esa generación que va dejando? ¿no? también pues a Rommel lo tenías también en el trampolín de tres metros muy de cerca ¿qué les has aprendido a todos ellos? Pues he aprendido mucho de todos los buenos clavadistas que hay en México igual hubo un tiempo donde me fui a Guadalajara estuve con con Germán Sánchez con este Iván entonces aprendí demasiado de todo siempre trato de pues soy muy observador en ese sentido siempre trato de de buscar este como que me falla a mí que los demás hagan bien para poder pues absorber todo eso nuevo que ellos tienen y que estoy aprendiendo a absorberlo de la mejor manera para ir mejorando y la verdad es que todos me han ayudado Germán, Iván, Jair Rommel en Juegos Olímpicos me ayudó bastante me dio muchos consejos todos en su momento me han dado consejos que a lo mejor en algún entrenamiento me anda fallando algo y siempre se acercan y me ayudan en ese sentido y también como dices pues ser la nueva como camada de los clavados también creo que creo que no solo yo sino que todos los clavadistas que ahorita fuimos a Panamericanos todos creo que dimos una buena impresión y creo que toda la gente que sigue los clavados se pudo dar cuenta que el futuro de clavados se queda en buenas manos oye Osmer presúmenos tus medallas por favor queremos ver esas medallas tan bonitas te comentaba antes de empezar están súper diferentes a otras competencias ¿no? y si quieres mientras platícanos por qué preferiste clavados y no fútbol americano tu papá es coach de fútbol americano el coach Olvera de la Universidad de Chapingo correcto entonces platícanos por qué no fútbol americano sí esa es una historia que le encanta contar a mi papá pero fue fue muy chistoso ya que yo empecé a hacer clavados a los cuatro años y no no me acuerdo bien si fue como a los seis, siete años que por algún motivo este se paró como que dejé de hacer clavados como unos meses no me acuerdo por qué creo que el proyecto que había en ese entonces en el Senar como que se cerró y ya no fue como de no pues ya no vamos a entrenar y ahora sí que estuve sin hacer deporte unos meses y le dije a mi papá no este pues ya llévame al fútbol americano ahora sí ahora sí quiero ahora sí quiero y pero yo quería equipado porque pues yo veía sus fotos lo veía con el casco pues con las sombreras yo yo le dije a mí llevan pero equipado y justo en ese tiempo pues quitaron el equipado para los niños de esa edad para los chiquitos entonces mi papá pues es el desconocido en todo el fútbol americano y fuimos pues yo creo que a todos los equipos que existían a ver en cuál había equipado y en ninguno como te dije acaban de quitar este el equipado para esa edad y le dije bueno no pasa nada cuando se pueda regresamos y ya nunca llegó ese regresamos porque ya fue cuando empecé ya ahora sí que hacer este atleta de alto rendimiento me fui a guadalajara y ya empecé pues a ganar olimpiadas entonces pues ya nunca llegó ese después venimos y se quedó tu papá con las ganas y una familia de deportistas o sea tu hermana tu papá que es histórico dentro del fútbol americano tu mamá especialista en educación física trae el ADN Osmar deportivo Osmar pues estamos llegando al final del programa de verdad muchas gracias por acompañarnos lo decíamos al principio el día de hoy pues ya no ya no eres el futuro dentro de los clavados ya eres un presente y estás entregándole medallas al país así que muchas felicidades no muchas gracias y gracias por por invitarme muchas felicidades Osmar ojalá que no sea la que sí gracias porque fue la primera pero ojalá que no sea la última vez que nos acompañes porque todavía falta faltan unos años para París 2024 seguramente te vamos a ver ahí y de ahí para adelante todos los olímpicos que vengan y todas las competencias que tengas mucha mucha suerte muchas gracias por habernos acompañado no gracias gracias por invitarme y espero estar de regreso aquí oye nos puedes compartir tus redes sociales para que la gente que nos está viendo ahí te siga sí en Facebook estoy como Osmar Olvera y en Instagram como Osmar Diver 05 perfecto pues ahí está Osmar Olvera con nosotros en Deportivo 14 y nosotros hemos llegado así al final del programa muchas gracias a todos por su sintonía pero se nos acabó el tiempo nos tenemos que despedir nos vemos la siguiente semana así es Rob muchísimas gracias a ti muchas gracias Osmar muchas gracias a la gente por acompañarnos en su casa esto fue Deportivo 14 y nosotros nos vemos la próxima semana y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!